Preservar una lengua indígena es un acto de amor por quienes fuimos y un regalo para quienes serán. Buenos días compañeros congresistas, diputados y diputadas, papá, mamá, pueblo mexicano que nos acompaña a través de las redes sociales. Mi nombre es Amalia Gómez Obando y hoy estoy aquí representando orgullosamente el municipio de la isla de Cozumel. Las lenguas indígenas no sólo son un vehículo de comunicación, sino también un reflejo de la identidad, cosmovisión y sabiduría ancestral que los pueblos originarios de nuestro estado de Quintana Roo nos albergaron. Sabemos que el estado de Quintana Roo alberga diferentes grupos de identidad como es el maya, el sotzil, entre otras. El estado de Quintana Roo posee una riqueza histórica, cultural y simbólica que contribuye al mosaico cultural de nuestro país y a la construcción de una sociedad más inclusiva. Durante el cuarto festival del Día de Muertos llamado Albas con tradición que se lleva a cabo en la isla de Cozumel, se realizó un evento espectacular que destacó la historia de SACNICTE, un personaje importante en la tradición cultural local. Lo destacado del acto fue que su introducción fue en idioma maya, lo cual sumergió a los asistentes en una experiencia única. Niños, adolescentes y adultos se congregaron para presenciar el acto con asombro, aunque también con mucha confusión, debido a que no todos los presentes estaban familiarizados con el idioma maya, que es parte fundamental para nuestra identidad cultural del estado. En medio del evento me di cuenta de la necesidad que hay de que nos enseñen el idioma maya en las escuelas, señalando que actualmente es como únicamente una materia, un tema dentro de la planeación escolar y no una asignatura como tal en la que nos podamos desarrollar plenamente. Esa observación la subrayó y es de vital importancia reiterar que nuestra lengua materna no sólo es para preservar nuestra herencia cultural, sino también para que se respete y se promuevan los derechos lingüísticos. De este modo es posible prevenir la extinción de una gran lengua que es de mucha importancia en nuestro estado. De acuerdo con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se mencionó el caso de racismo y discriminación hacia un menor de edad de origen otomí, estudiante de telesecundaria en Querétaro, luego de que dos de sus compañeros le rociaran alcohol y uno de ellos les prendieran fuego, provocándoles severas quemaduras. Este fenómeno refleja cómo las políticas educativas, al no considerar adecuadamente la diversidad étnica, perpetúan las desigualdades y fomentan comportamientos de rechazos y quienes pertenecen a grupos indígenas. Es por ello que hoy vengo a poner mi propuesta de reforma de la fracción 5, artículo 54 de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, que en su redacción y contenido resulta limitado en cuanto a los mecanismos de implementación y al nivel de educación donde se aplicaría, lo cual sería una manera efectiva de la enseñanza de las lenguas indígenas, así como la importancia y el respeto hacia ellas. Por lo tanto, es fundamental identificar los métodos más adecuados para la enseñanza de estas lenguas y enfoques que aseguren su integración efectiva al currículo educativo, promoviendo una educación inclusiva y respetuosa de la diversidad lingüística y cultural. De acuerdo con las estadísticas de inicios de cursos 2023-2024 proporcionados por la Secretaría de Educación de Quintana Roo, se estima que aproximadamente 335 mil 176 alumnos serán beneficiados desde nivel preescolar hasta secundaria, en un total de 2 mil 228 escuelas en el estado de Quintana Roo. Es importante destacar que el contexto de educación básica abarca tres niveles educativos, que es preescolar, secundaria, primaria y secundaria. En la aplicación adecuada de métodos de enseñanza podría comenzar desde la primaria hasta la secundaria, tomando en cuenta el nivel de comprensión lectora y expresión oral de los estudiantes, para así desarrollar integralmente las habilidades comunicativas. La reciente reforma en la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo menciona la importancia del conocimiento y aprendizaje de las lenguas indígenas. Es un paso positivo, claro que sí, pero aún queda trabajo que hacer en cuanto a la implementación efectiva de esta normativa. Es fundamental que desarrollen métodos pedagógicos adecuados para enseñar estas lenguas en las escuelas y que se garantice que los estudiantes tengan la oportunidad de aprender su lengua materna como una asignatura integral dentro de su formación académica. Solo de esta manera podremos contribuir a la preservación de nuestras lenguas y asegura que las futuras generaciones sigan conectadas con sus raíces culturales, promoviendo una sociedad más inclusiva y respetuosa con la interculturalidad. Recordemos que no hay cultura sin lengua. Muchas gracias.